Este fue mi primer paso después que yo vine de graduarme de médico y cirujano. Una cantina, una docenita de huevo, un racinito de plátano. ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan por aquí! Este fue mi primer paso después que yo vine de graduarme de médico y cirujano de la Universidad de Michigan en Alabama. Lo es que aparte, fui la nota de la clase, fui el primer negro graduado de esa universidad y el primer fotovittillo graduado de esa universidad. Este es mi escritorio original. Y este espacio fue, fundió no solamente como oficina médica, pero también, recuerden que yo fundé dos periódicos. Uno de ellos fue el primer periódico bilingüe que tuvo el país, que se llamó El Tiempo. El otro periódico se llamaba El País. Fui vicepresidente del Ateneo puertorriqueño y fui profesor de medicina en el Ateneo puertorriqueño. Fui parte del primer senado que tuvo el gobierno de Puerto Rico bajo los Estados Unidos. Y aparte de eso también, fui nombrado por cuatro diferentes presidentes de los Estados Unidos como miembro del Comité Ejecutivo. ¿Qué era eso? Era la persona que era el enlace entre el gobierno de los Estados Unidos en esos primeros años y que se construyó su llegada a la isla y el gobierno de Puerto Rico. Detrás del caballero que pueden ver una muestra de lo que podían ser las parafernales que utilizaban con médicos. Recuerden que en esa época en Puerto Rico había pocos hospitales constituidos. Los pocos médicos que habíamos también teníamos que hacer rodas y visitas a los lugares. La gente no venía porque no tenía las posibilidades de llegar para nosotros. La mayor parte del tiempo nosotros íbamos hasta donde ellos. Es por eso que si ustedes leen ahí, afuera hay un letrerito que dice Léelo tú en voz alta para que él sí te escuchamos ahí. Léelo en voz alta. José Efe. Algoza médico consulta. De una a tres. Ya sé que estás pensando que soy un barro. No, de una a tres. ¿Por qué de una a tres? No, de una a tres, cuando yo llegaba aquí a la una, ya estaba cansado. Yo me levantaba a las cinco de la mañana. Pelé, que es mi esposa, ya me tenía mi cafecito negro. No solo huitos gritos, que ella hacía de gallenos de queso. No parece que tu abuela hacía igual. Yo desayunaba al guito y me tiraba entonces. Y a veces no iba en tres porque a diferencia de ustedes, nosotros teníamos tres. De aquella época. Afectablemente ustedes se lo dejan al quitar. Pues, venía de regreso a medio día. Ya veré, me tenía mi bacalaíto, mi perdurita. Yo albozaba. Y entonces empezaba mi consulta de una a tres aquí. Oye, pues, ¿no es que me lo aportaba para volver rico con eso? Bueno. Porque es una manera de la casa. Porque la gente que venía aquí tampoco venía de miedo. ¿Me pagaban con qué? Al doctor. Reciben cinco de la médica. Una cantina, una docenita de huevo, un racinito de plátano. Porque, señores, había que trabajar mucho porque yo tuve nueve hijos. O sea, había muchas cosas que se van a tener. A ver, si pasamos por aquí. Pero, ¿y por aquí te damos? Aquí fue donde empezó todo. Esta era la habitación donde hay que compartir con mi esposa a mi ley. Acérquense, acérquense. Compartí esta esposa, esta cama y esta habitación con mi esposa. Tuvimos nueve hijos, pero no todos nacieron aquí, obviamente. Aquí nacieron los primeros. Pero luego, ya que tenía tantos trabajos y tantas actividades en San Juan, obtuvimos una propiedad en San Juan. Inuse un consultor en San Juan. Y entonces me dividí entre San Juan y Bayán. Aquí podemos observar varias cosas que hablan sobre mis intereses. Aparte de la medicina, el periódico que ya les mencioné. Fundé un partido político, el Partido Republicano. Ustedes lo saben, para allá, para el 1899. Fundé una logia amazónica, porque yo soy mazón. La logia amazónica, que es la que está aquí en la calle. Al final, la logia amazónica, es una mejor que se ve mejor. Me encanta la música. Por eso, cuando estaba estudiando con los padres jesuitas en el seminario conciliar en San Juan, estudié flauta con ellos y violino. Y, pues, ahí descargaba mi dotes de músico en la catedral. Y entonces, el florete, porque es parte de la simbología de la amazonería, ¿verdad? Tenemos aquí el florete de Mandel. Y ese fue mi, dentro de la clima, era mi arma predilecta. Y un arma que me ayudó mucho a defender a ciertos amigos, que algunos de ellos ustedes lo conocen, como, por ejemplo, puedo mencionar a mi buen amigo Luis Muñoz Rivera, que, aunque muchos se ríen, como tú, porque saben que no pensábamos igual, éramos totalmente diferentes en cuanto a lo que pensábamos como ideal, ¿verdad? Para este país, para esta nación. Siempre nos respetamos como individuos, nos respetábamos como personas. Nuestros argumentos, nuestras discusiones, entre comillas, eran de un nivel muy alto, de una manera de tratar de entender y llevar al otro a que entendiera lo que tú pensabas, ¿verdad? Pero nunca sin la ofensa, nunca con ofensa, nunca con la falta de respeto. Que entiendo que se ha perdido eso, según lo que puedo ver, la gente me dice, lo que puedo leer. Y es una lápima. Porque al mismo amigo Muñoz Rivera, él es un avión Bocomo. Estas personas que son bien apasionadas, cuando empiezan se acaloran. Entonces, si no estaba de acuerdo contigo y te decía algo que no te gustaba, pues te retaba un cuero. Y él era malo con la esgrima, esa era la verdad, era malísimo. Dos veces lo salvé. Yo era el padrino, por eso me cogía de padrino, dos veces. Me salvé la vida. Pasen por acá. Bienvenido. Aquí pueden ver, aquí tienen algunos artículos también que me pertenecieron para aquella época donde yo estaba aquí ejerciendo mi profesión y que hablan sobre lo que era nuestra vida en esos tiempos. Pueden ver algunos de los billetes y las monedas que utilizaba para el tren. En aquella época teníamos muy buena relación con Cuba. Y entonces, mis amigos que se pasaban de Cuba a Puerto Rico y de Puerto Rico a Cuba, cada vez que iban allá yo les decía, acuérdate de traer un cigarrito, por eso que tengo un cigarrito ahí. Tengo un espejuelo que ya, pues tuve que cambiar la receta, la receta, la receta. La receta anterior, la de mi padre. Ya con eso no veo. No veo nada. Y este es un facímil del periódico bilingüe, El Tiempo, The Times, que fue el segundo periódico que edité. Y sí, las lámparas son originales, los muebles son originales. Pero no es de ganancias, ¿verdad? De ganancias. Doctor. Bienvenida, bienvenida. ¿Quién es? Bienvenida. ¿Quién es? Por favor, Connie. Gracias. Gracias. y después y 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